hola y bienvenidos al canal de la latina tv la latina tv tv bueno la latina de la latina hoy estamos en zaragoza en un día histórico es 9 de enero de 2021 y es la mayor nevada del siglo prácticamente del siglo seguro y de la historia no lo sé porque no tengo tantos años pero del siglo confirmado una locura nunca se ha visto muy blanco nadie recuerda una nevada así en zaragoza y hoy os vamos a mostrar cómo está nuestra bellísima ciudad de zaragoza con esta estampa navideña aunque post navidad totalmente teñida de blanco está diferente con nieve zaragoza con nieve nevada con la nevada del siglo vamos a ver los lugares más bonitos de zaragoza en blanco dentro vídeo bueno estamos en zaragoza no es para tislava no es europa central es zaragoza españa hoy es sábado creo que 9 de enero de enero confirmó y tenemos esta tremenda nevada 3 nevada histórica la histórica porque pocas veces se ha visto esto en este siglo todavía no y en el anterior muy pocas veces a mis 34 años nunca recuerdo algo tan bestia en zaragoza por ejemplo tenéis aquí los olivos que están en la aljacería la aljacería luego la veremos es el es un castillo histórico actualmente el parlamento de aragón en el parlamento de aragón y como veis aquí tenemos los olivos y están totalmente nevados bien o sea es impresionante bien continuamos y ahí tenemos la aljafería como veis un palacio precioso todo está totalmente nevado y a ver esto está muy blanco porque es algo histórico es feliz y disfrutando es algo histórico que en zaragoza nunca ha pasado tanta nieve podemos decir que esto es nieve estándar europeo sí 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 nieve de europa de nieve alpina se podría llegar a decir es decir en zaragoza nunca se ha visto algo tan brutal algo tan nevado blanco también increíble ha visto a zaragoza tan blanca como el día de hoy lo que te iba a decir es que mucha gente pero pocos coches no están todos marcado zaragoza concretamente no es obligatorio tener neumáticos de nieve de invierno por lo tanto o la gente tiene o de verano o cadenas pero la mayoría de la gente no sabe usar cadenas por ejemplo yo nunca las he puesto no sé usarlas pero por esa razón hoy prácticamente nadie está usando el coche nadie y como veis pues la gente se ha apoderado de las calles totalmente la gente se ha apoderado de las calles y la ciudad está totalmente bloqueada es decir bloqueada porque como veis está todo totalmente nevado y las carreteras aunque están ya limpias por aquí pero es peligroso conducir con neumáticos de verano mira un autobús a ver qué tal va mira 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 en la curva y qué despacio qué despacio a bueno tenemos semáforos semáforos todo tiene explicación en esta vida bueno pero no me gustaría tener mi coche y aparcado justamente en la curva no porque si alguno respaló patina pues puede contacto fuerte no si vamos a más zonas bonitas de la ciudad va bueno vamos de camino hacia la plaza del pilar la plaza más icónica de nuestra ciudad y creo repetir y creo y quiero recalcar que podemos decir que es nevada estándar europeo es una nevada estándar centroeuropea es decir el espesor es brutal vamos a probar el espesor confirmo confirmo es brutal confirmo confirmo entonces vamos a la plaza el pilar a ver cómo luce el pilar ahí tenemos ya un coche que se ve que tiene problemas la víctima la víctima que aquí vemos una pequeña cuesta y cabe recalcar una cosa la primera vez que yo tuve coche en bratislava me acuerdo que me dijo el dueño del taller ponte neumáticos de nieve yo dije para qué porque en españa nadie usa nadie usa primer día que llevo cogió el coche en bratislava y que pasó pues que fue un auténtico caos cambiar los neumáticos puse de nieve y ya un mágicamente solucionado perfectamente y seguro aquí en españa como he dicho antes no hay ninguna costumbre de tener neumáticos de nieve por lo tanto quien hoy usa el coche es un poco imprudente vemos ahí que están echando bueno está la quita nieves y echando sal realmente las calles para lo que está cayendo me parecen que están bien muy bien yo creo que no tiene nada que envidiar la gestión que está haciendo zaragoza con la que hace eslova que en general y bueno bratislava ya sabéis que tiene la fama de que no gestiona muy bien la diferencia está aquí nadie tiene prácticamente neumáticos de nieve y la carretera no está para usarla con los de verano entonces de todas formas aunque las calles están limpias es peligroso claro bueno y estamos en la otra ribera del río que este barrio no sé si es el arrabal creo y ahí tenemos el pilar impresionante como luce en el día de hoy realmente es a ver si continúa este tema un poco más se hiela el río y podemos patinar es simplemente impresionante y en un invierno normal en zaragoza como es el que puedes tener días por ejemplo yo recuerdo el año pasado el día de año nuevo tener 20 grados eso es mucho mucho pero en verano en zaragoza podemos llegar a tener 45 grados que también es mucho es un locura pero también es normal y puedes tener menos 5 grados menos 3 grados bajo cero es decir extremos lo que no es normal es la cantidad de nieve que está cayendo hoy sábado 9 de enero de 2021 en zaragoza pero hay una cosa que deja esta estampa tan bonita y es la felicidad de la gente yo sólo he visto a la gente de zaragoza dos veces tan feliz cuando ganan algo el equipo de real zaragoza algún título o asciende a primera o en pilares o el día de hoy es decir toda la gente en los parques en la calle jugando con la nieve es increíble si la verdad es que la gente está feliz como has dicho las pocas veces porque seamos sinceros son pocas que el equipo de fútbol gana algo porque el feliz es últimamente va muy mal pero es verdad que aquí en zaragoza hace mucho frío lo que es raro es esta nieve y esta nieve porque el viento que hace es increíble yo tengo más frío en zaragoza muchas veces que en bratislava estamos en el puente de piedra ahí tenemos el pilar impresionante como luce e impresionante la cantidad de gente que hay por la calle la gente ha dicho mira la gente dice mira yo voy a la calle a ver esto que pocas veces pasa y muy bien ahora es decir a la gente la pasó mal durante el año ha perdido mucha gente su trabajo no han podido ver a familiares pero han dicho hoy voy a disfrutar y las nieves las nieves como era de esperar la plaza del pilar tiene gente mucha gente por todos los lados igual encontramos a alguien que conocemos ahí tenemos chicos tremendo pero algo completamente inesperado en zaragoza años que no cae y recuerden algo así a mis 34 años que no recuerdo nada así yo tampoco alguna vez que ha medio caído pero que ni ha ni ha cuajado o sea fíjate en el pilar es que es espectacular es increíble podemos decir que hoy puede ser el día más bonito de zaragoza en un invierno bueno vamos a decir la nevada más bonita de zaragoza el día más bonito esta estampa blanca estás feliz o no hombre yo no me quejo gracias a esta nevada como hemos visto la gente está feliz vamos a tomar un café pero antes y vamos a ver un poco a la gente gente de zaragoza y tal va vamos cuidado cuidado que resbala que resbala está el suelo aquí muy resbaloso cuidado vamos vamos para aquí señor álvaro aquí tenemos el aseo la catedral de zaragoza la torre impresionante como está la nevada pero tenemos la otra catedral pues ahí vemos la torre el pilar es decir la única ciudad del mundo que tiene dos catedrales así es y prácticamente al lado realmente todo el suelo está ahora un charco de agua es impracticable realmente ese señor no debería estar aquí andando porque es peligroso pero bueno vamos a ver el pilar pero hay que tener cuidado porque ahora está todo que es agua todo agua empiezo a sentir la plaza que ha llegado tanta tanta gente que ha destruido la nieve en otras zonas la nieve como se mantiene se mantiene escucho unas campanas escuchamos escuchamos que tiene campanas escuchamos la campana de las campanas suscríbete y dale like y comenta zaragoza ciudad preciosa madre mía qué bonita guapa o no álvaro grita zaragoza guapa guapa aquí tenemos un belén de navidad pero realmente no es navidad no realmente ya no es navidad pero da igual aquí realmente hoy podemos decir que es una verdadera navidad una fiesta mágica con frío y la gente está feliz paseo independencia por aquí se puede andar bien no a lo demás siempre y cuando lleves lleves el calzado adecuado pero si intentas andar por aquí fuera donde la nieve ya está casi aguachinada agua pues se te calan todos los pies entonces así está zaragoza hoy sábado 9 de enero de 2021 una estampa preciosa de nuestra ciudad bueno después de echar el café en el café el criollo un café muy bueno 130 no es el café más caro ya que el café más caro lo veréis por aquí en el café más caro de zaragoza vídeo muy bueno veo que tienes frío te quieres ir ya para casa pues muchas gracias por todo abrígate ten cuidado ten cuidado que mira como está la calle y nos vemos pronto al barrio adiós 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 pues bueno este chico se va a nosotros terminaremos con el vídeo porque como veis ya zaragoza sigue elevando sigue impracticable y yo que sé y ya está bueno álvaro realmente ahora quiere cogerse un cabify un taxi pero está bloqueado realmente nos despedimos entonces como hoy tenías un bueno entonces qué vas a hacer no lo sé igual recargo la tarjeta bus y me lo cojo ahora que porque antes ha habido un bloqueo en la avenida madrid de una fila de más de ocho de más de ocho buses joder para flipar bueno pues entonces qué vas a hacer bus taxi o andando vente andando andando vamos a andar salud a recargar la tarjeta bus vale venga solamente la calle está desvalado muy desvaladiza aquí tenemos para cruzar como está todo y realmente no para de nevar es algo histórico en zaragoza historia pura pero bueno bueno esto ha sido el vídeo de hoy realmente no para de nevar esto continúa esto continúa palmeras al fondo nevadas una imagen preciosa algo que dices palmeras nieve diferente exótico vídeo muy frío muy fresco muy bueno que te invita a darle a like no porque el vídeo este vídeo estamos jugando por la calle y todo y mostrando zaragoza totalmente nevado el pilar la ceo la jacería los parques increíble una zaragoza diferente pero una zaragoza también bonita bueno nos despedimos suscríbete y adiós adiós y Gracias.